Y no se pierda nuestra próxima emisión de podcast porque estará con nosotros el inventor mexicano, el doctor Jesús Bustillos, quien va a hablarnos sobre su invención. Pero antes, doctor, díganos, ¿cómo surge esa inquietud de ser inventor? Sabes, desde niño tengo bastante inquietud por la física, la mecánica, y esto me llevó a analizar problemas y buscar la solución de ellos. Por ejemplo, uno de ellos, a nivel internado ya como médico, veo la necesidad de no lastimar a las personas que tenían quemaduras o que estaban con heridas grandes de pie diabético y utilizábamos la gasa para hacer la curación. Yo calculé la fuerza para tumbar a la bacteria de esa región. Y por ello, como una inquietud natural, como un desarrollo natural, se va formando mi forma de resolver los problemas técnicos. Así es que no se pierda nuestro próximo podcast donde verá cómo esa curiosidad del doctor ha llegado al día de hoy a poder cambiar y evolucionar la medicina a nivel mundial. Nos vemos en nuestro próximo episodio. ¡Gracias!